Chocan y abandona McLaren en la Ciudad de México. Laida Sansores justifica difusión de audio de Alito pese a amparo. Tenemos notificación. Y marinos aseguran 161 kilos de una extraña hierba prohibida en México. Ayahuasca 161. Bienvenidos, el caporal del 20 de julio. Comenzamos. Un McLaren como este que te muestro en pantalla fue abandonado en la Ciudad de México, en la colonia Polanco. Alcaldía Miguel Hidalgo. De su conductor no se sabe nada, pero sí se sabe que huyó luego de chocar el auto. Se trata de un modelo 650S del año 2016, valuado en 5 millones de pesos y con placas del estado de Morelos. El auto fue encontrado en esta condición, ya una vez obviamente que fue chocado, en la capital del país. Así fue como lo encontraron las autoridades. A bordo también fueron encontradas dos mujeres, a quienes el automovilista conoció en un antro, según dijeron. Ellas fueron atendidas, el auto fue llevado a una agencia ministerial, en tanto que el conductor, pues del conductor no se sabe hasta este momento absolutamente nada. Llegó el martes del Jaguar, como es conocida la conferencia de la gobernadora de Campeche, la morenista Laida Sanzores, quien ya había anunciado días antes que iba a dar a conocer una nueva grabación del líder nacional del PRI, Alejandro Moreno. Recordarás, la gobernadora asegura tener en su poder más de 60 horas de grabación de Alejandro Moreno, y fotografías de diputadas del PRI desnudas que presuntamente le enviaron al dirigente tricolor. Este martes 19 de julio, la gobernadora dio a conocer un audio, en donde Alito presume tener el control de medios de comunicación locales y nacionales, así como también de periodistas. Los hermanos de procesos, todos esos son mis hermanos. Rafael Cardón, Don Navarro, el puta aquí en otro, Ciro Gómez Leiva, Carlos Marín, todos esos son mis hermanos. Y yo le puedo decir a Navarro, un rájales, la madre de tal y con todo un vergazo. Me hace decir que Reforma es un periódico importante, Reforma, pero ¿cuántos periódicos hay cuando se lee? ¿Usted es Azteca? La pinche televisión. ¿Tres vergazos? Te la pongo más fácil, dos vergaos a lo que tú lees, se acabó el desmarajo. Tampoco aguanta. Alejandro Moreno le respondió a la gobernadora vía Twitter mediante este mensaje que estás viendo en pantalla. Él aseguró que el juez primero de distrito con sede en Nuevo León resolvió un amparo en su favor para que la gobernadora frene la difusión de audios en donde él resulta involucrado. Aseguró que la resolución fue de este mismo martes 19 de julio y que la gobernadora, la gobernadora de Campeche, ya había sido notificada antes de que fuera dado a conocer el audio, el último audio. Esa resolución incluyó la orden al gobierno de Campeche para borrar de sus cuentas de redes sociales todo el material relacionado con esos audios en un plazo no mayor a 24 horas. De tal forma que Alejandro Moreno anunció que procederá penalmente en contra de la gobernadora. ¿Qué ha ocurrido en las cuentas de redes sociales de Laida Sansores? Pues ha comenzado a borrar el último audio del que dio a conocer ayer. Ya no está ni el fragmento del audio ni el programa completo de los martes del Jaguar. No está en Twitter, no está en Facebook y hace apenas unos minutos acaba de ser bajado de YouTube. Obviamente de las cuentas del gobierno de las cuentas de Laida Sansores. ¿Y qué ha dicho la gobernadora sobre este tema? Hace unos minutos la gobernadora aseguró al medio Cacique Campeche que apenas fue notificada de este amparo la mañana de este miércoles 20 de julio. Agradezco a El Bultico por el superchat. Muchas gracias por hacer este tipo de transmisiones posibles. A inicios de este mes en este espacio te platiqué que el 2 de julio fue asesinado rey de Celsifuentes en Reynosa, Tamaulipas. Él era un alto directivo de la empresa transnacional japonesa Alcom. Ese crimen desató una oleada de denuncias de todo el sector asegurando que la delincuencia organizada ha estado extorsionando no solo en Reynosa sino en todo el país a altos directivos. Aunque empleados aseguran que este homicidio obedeció a problemas dentro de la empresa con otros ingenieros pues rey de Celsifuentes fue asesinado cuando se dirigía a una junta en donde le iban a informar de su ascenso. Independientemente de las causas de ese homicidio lo cierto es que el caso se mantiene en total impunidad. No ha sido esclarecido ni hay un solo sentenciado por este hecho. Y no ha terminado julio cuando ya fue registrado otro crimen un tanto similar. Esto en la avenida Hidalgo de Reynosa este miércoles 20 de abril fue encontrado otro ingeniero de una maquiladora asesinado adentro de una cajuela en este auto gris. Se alcanza a percibir del lado derecho de la fotografía. Las autoridades lo identificaron gracias a un gafete encontrado dentro del vehículo en donde acreditaron que trabajaba para la empresa Automotive. Igual que en el caso anterior hasta este momento no hay un solo detenido. En tanto en febrero de este año 2022 el presidente Andrés Manuel López Obrador recordarás dio nuevas atribuciones a la Secretaría de Marina. Todo en el contexto de la inseguridad pero sobre todo del tráfico de artículos de sustancias prohibidas. El presidente López Obrador ordenó a la Secretaría de Marina que se encargue de la seguridad del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México así como de las terminales aéreas de Chetumal, de Palenque y de Tulum con el objetivo como te decía de frenar el tráfico de drogas, de armas y el contrabando. Para tal fin fue creada la Coordinadora de Estrategia de Seguridad Aeroportuaria y la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria con el objetivo de que puedan desde allí coordinar las labores de vigilancia y de inspección. En ese mismo mes más de 500 elementos de la Marina suplieron a la Guardia Nacional en los trabajos de seguridad del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. De hecho el último reporte es de la presencia de ya 1500 elementos de la Marina. Este miércoles 20 de julio el Secretario de la Marina Rafael Ojeda Durán informó sobre un aseguramiento muy peculiar hecho justo en este aeropuerto. Primero dijo que en el último mes han sido asegurados 66 kilos de coca pero además dijo que fueron asegurados 161 kilos de ayahuasca algo que nunca habían detectado las autoridades en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La sorpresa es justo el hecho de que por primera vez ha sido asegurada la ayahuasca que es que pues es asegurado es frenado su tránsito por las autoridades te la muestro. La ayahuasca es una planta que genera efectos alucinógenos es usada como bebida tradicional en varios lugares de Sudamérica y que su venta y su distribución está prohibida en algunos países no en todos. Entre los prohibidos está el caso mexicano. Te comparto lo dicho por el Secretario de la Marina y dado que es prohibido en México obviamente se debe a ello su aseguramiento. De hecho también hay lugares turísticos en donde lo usan como parte de ritual y en México aunque también lo hacen se hace fuera de la ley. Te comparto lo dicho por el Secretario de la Marina en donde enlista también otros artículos y sustancias asegurados en el último mes. No olvides reventar el botón de like compartir y suscribirte acabando por cierto nos vamos a una transmisión en vivo a la otra plataforma he dejado la liga en los comentarios fijados. Una transmisión en donde hablaremos sobre qué quedó la encuesta de Morena para la renovación de la gubernatura del Estado de México. Gracias. En lo que se refiere a la Coordinadora Estratégica de Seguridad Aeroportuaria y Unidades Navales de Protección Aeroportuaria del Aeropuerto de la Ciudad de México estas son las acciones que se han realizado acciones y apoyos totales 2.468 aseguramiento de droga cocaína 66 kilogramos ayahuasca 161 municiones aseguradas 146 piezas apoyo a inmigrantes inadmitidos 3.621 personas acciones y revisiones de equipos antiexplosivos 312 casos personas detenidas 31 personas robo de maletas a la fecha 0 personal que está desplegado ahí 1500 elementos la que sigue